Música Bueno Emerson, primero bienvenido a Argentina Como le comentábamos, estamos a partir de estas entrevistas formando un archivo oral para el Centro de Documentación Pensar en Salud Nos gustaría en primer lugar que se presente, que nos cuente sobre usted y su formación inicial su formación de grado y cómo fue esos primeros momentos de su acercamiento al campo de la salud También, soy Emerson, soy médico Yo me formé en medicina en los años 73 en San Pablo, en la Universidad de San Pablo Y fui alumno de una cientista social en la Facultad de Medicina, muy importante en mi trayectoria Que era María Cecilia Ferro Don Ángelo Entonces voy a hablar un poco de la presencia de Don Ángelo en mi vida también Después de la medicina, empecé mi formación en medicina preventiva con mi residencia médica Y después mi especialización en salud pública Hizo esos distintos cursos en San Pablo, en la Universidad de San Pablo Cuando terminé mi formación en salud pública Estaba empezando mi postgrado en la maestría Mi directora de tesis era María Cecilia Que fue también mi profesora en el curso de medicina Desde el primer año Y cuando terminé mi maestría En los años 83 Cecilia había morrido Estaba muerta un año antes Por un accidente de auto Y entonces cuando yo defendí mi tesis Mismo que la presencia de Cecilia fue importante en la construcción No estaba Y es interesante porque mi formación como médico Siempre fue una formación que en el primer año Tuve una presencia muy fuerte de una experiencia Que hicimos en una investigación Era la época de la dictadura Los años 68 Cuando yo empecé mi curso Entonces teníamos cuatro años de la dictadura militar La dictadura brasileña empieza en 64 Y en 68 En la pasaje a 69 Tuvimos una experiencia de investigación De la situación nutricional De chicos En una región de San Pablo Muy, muy miserable Que era la región sur de la provincia Y Cecilia que nos orientó Que nos apoyó Como estudiantes La construcción de la investigación Después de mi participación Mi mirada de la medicina Cambió de una manera brutal Entonces Yo empecé mi curso de medicina En el primer año Para mi Y tornar médico Y del sector privado Que era la imagen que tenía De mi clase social Y cuando terminó el primer año Estaba muy adherido A una otra perspectiva De que la medicina Era una práctica social De que los problemas de salud Eran determinados Por las relaciones sociales Que la desnutrición No era una enfermedad Pero era un fenómeno De producción colectiva Social Y no una enfermedad individual Entonces Cuando yo empecé Después Del primer año Empecé mi formación En medicina Ya tenía entonces Una otra perspectiva Que era la perspectiva De hacer política De hacer militancia Y también De hacer una formación En salud Muy distinta Lo que imaginaba antes Por eso que Cuando termino El curso De medicina Voy a hacer Medicina preventiva Salud pública Y miro Que es la posibilidad De construir Una unión Entre la práctica Como médico Y la militancia Política Y de una manera Muy 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 rápida Me ubico En experiencias Que están ocurriendo En la ciudad De San Pablo En los barrios Más populares Me ubico Desde estudante Con movimientos sociales Movimientos sindicales Y voy militar En una frontera Entre La formación médica Y la acción La acción política Hay una situación Que es muy particular De mi generación Y a mi me toca mucho Que es también Mi militancia En la guerrilla Que yo tuve Una participación Con muchos otros En la lucha armada Contra la dictadura Entonces En los años 70 71 2 Yo estuve Involucrado Con grupos Armados En la lucha Contra la dictadura Que también Tuvieron Influencia Fundamental En mi trayectoria Termino Mi participación Con la lucha armada Cuando estoy muy cerca De mi formar Como médico Por muchas razones Por la destrucción Del grupo armado Por la dictadura Por la posibilidad Muy específica Por suerte De sobrevivir Muchos pocos Sobrevivieron En la lucha armada Donde yo estaba actuando Y esto es una marca Que yo tengo Porque Me Produce una intervención Que es Imaginar Lo que es La acción política Cuando yo estaba Muy involucrado En la lucha armada Y después Voy a comprender Un poco eso Imaginaba Que la lucha armada Era la acción política Pero después En la propia lucha Empecé a imaginar Que la lucha armada No es una acción política Que la lucha armada Es una Era Una herramienta De la acción política Y que nosotros Habíamos Abandonado La lucha política Y hacíamos una lucha armada Que no tenía Mucho Mucho Sentido De la manera Como yo estaba Empezando A imaginar La lucha política Y entonces En los años Setienta y dos Yo me aparto De la lucha armada De una manera Muy difícil Pero me aparto Con riesgos Fortísimos Importantes Que no caiga acá Hacer detalles Pero Cambio la manera Como miraba La acción política Empiezo a imaginar Que la acción política Es otra cosa La acción política Es el trabajo Y la acción De colectivos Con la intención De cambiar Las relaciones Entre los colectivos De las prácticas Sociales Y que Habíamos Cometido Un error De concepción Política En la lucha armada En el grupo Que yo pertenecía ¿Y cuál era el grupo? El grupo De Alianza Acción Libertadora Nacional Que era el grupo De El Más conocido Líder del grupo Era Carlos Marighella Que fue muerto Por la dictadura Y Entonces Yo Yo estuve En la ALN Que nombramos ¿No? Y Cuando yo comprendo Que hacer política Es otra cosa Es cuando Entonces Estoy Como hablé Muy cerca De Caminar En dirección A los movimientos Sociales Entonces Ahí sí Cuando me ubico En los movimientos Sociales Comprendo Que la acción Política Es otra cosa ¿No? Y que Podríamos Contribuir De una manera Mucho más Efectiva En los cambios Haciendo Haciendo una otra Forma de política Y eso Tiene una Influencia También Importante En mi formación En la salud Pública Y mi participación En la reforma Sanitaria Brasileña Porque Hago un cambio De referenciales Teóricos En el periodo Yo tenía una formación Como guerrillero Urbano Yo tenía una formación Muy Muy Cubana Del periodo Entonces Una influencia Muy fuerte De Pensamiento De Che Guevara De la lucha armada De otros países Como Los chinos Los vietnamitas Pero Cuba Era El Principal Ordenador Del Pensamiento Y Cuando Estoy cambiando Me encuentro Con dos pensadores Que son Muy importantes Y que Que Me ayudan Que es Paulo Freire Que es Un educador Brasileño Con su Mirada De la pedagogía Del oprimido Y Con Antonio Gramsci Que es un Marxista italiano Que Que Los dos Me Contribuyen Para que yo Mire de una manera Muy distinta Que es hacer Política Y entonces Mi Vinculación Con los Movimientos Sociales Es también Un cambio Fortísimo De mi mirada Sobre la Política Y de los Referenciales Teóricos Y La opción Que hago De formación En Medicina Preventiva Y Salud Pública Es una opción Que ya Es hecha Cuando Cambié De mirada Entonces Mi Vinculación Con los Movimientos Fue una Marca De la Manera Como Yo me Ubicaba En mi Relación En la Academia En la Universidad En mi Práctica Como Profesional Y Militancia Política No Hacía Una Distinción Hacía Tránsitos ¿No? Y Entonces Mi Vinculación Fue Una Vinculación Que Me Llamó A una Otra Manera De Construir La Práctica Y Miraba Mi Formación Así Que La Salud Pública Era Un Territorio De Formación Profesional Que Me Permitiría Acercarme De Los Trabajos Que Yo Hacía Con Los Movimientos Sociales Por Suerte En Los Años 76 Cuando Empezó Mi Formación En Salud Pública Y Es Suerte Porque No Había Planeado No Había Construido Una Planificación De Vida Cuando Me Ubico En En El Curso De Salud Pública Me Encuentro Con Decenas De Otros Compañeros Que Tenían Historias De Militancia En La Izquierda Y Nosotros Nos Encantábamos Uno Con Los Otros Cada Uno Con Historia Muy Distinta Muchos Eran Militantes O Fueron Militantes Del Partido Comunista Brasileiro Otros Fueron Militantes De La Guerrilla Como Yo Otros Eran Ex Presos Políticos Porque En La Ditadura Brasileña Hay Un Fenómeno Muy Distinto De Acá De Argentina Nosotros Teníamos Un Compañero Que Que Fue Preso Por La Estaba Preso Por La Ditadura Como Preso Real Y Después Fue Suelto Y No Le Mataran Y Volvió A La Escuela Médica Terminó Curso De Medicina Y Estaba Haciendo Salud Pública Entonces Nosotros Por suerte Nos Encontramos Haciendo Todos Nosotros Un Curso De Salud Pública En Un Período Interesante Porque Era Un Período En Que Pensadores Como Gramsci Iluminaban Muchos De Los Militantes Comunistas O Ex Militantes Comunistas Y Nuestras Discusiones En Nuestro Grupo De Sanitaristas Hablábamos Mucho De La Posibilidad De Construir Instrumentos De Acción Política De Otro Tipo Muy Distinto De La Luta Armada Como Por Ejemplo Construir Revistas De Salud Construir Centros De Discusiones Grupos De Trabajo Y Producir Una Idea Muy Gramsciana En El Período Que Era La Construcción De Nuevas Concepciones Sobre La Salud La Enfermedad Que Podrían Hacer Una Disputa Una Pelea Contra La Idea De La Salud De La Infermedad Más De La Derecha Entonces Una Mirada De Gramsci Que Tenía Sobre El De Los Intelectuales En La Lucha Política Y Este Grupo Que Yo Pertenecía De Sanitarista Que Tenía Muchas Raíces Políticas Distintas Como Comunistas De Distintos Tipos Empezamos A Hacer Una Acción De Organizar Un Centro De Debate Un Centro De Estudios Que Después Es Muy Conocido Que Es CERVIS Que Es Centro Brasileño Centro Brasileiro De Estudos De Salud Y El CERVIS Nació En Una Articulación De Nuestro Grupo De Sanitarista Con Algunos Sanitaristas De Rio De Janeiro No Muchos Algunos ¿No? Año 76 76 La Primera Revista Salió En Octubre El Día 27 De Octubre ¿Y Por Que Yo Sé Porque Salió De La Máquina El Primer Número Y Me Fui Con Mi Compañera A Materidad Porque Nació Mi Hija Entonces Mi Hija Y El Primero Primera Revista Del CERVIS Que Se Nombra Saúde En Debate Nació Junto Mi Hija Y La Revista Y Dos Compañeros Importantísimos Que Que Nosotros Actuamos Juntos En La Construcción De La Revista De Una Manera Muy Fuerte Salimos De La Tipografía Y Ellos Me Regalaron El Primer Número ¿No? Que Yo Tengo Hasta Hoy En Mi Casa Que Es De Regalo Por El Nacimiento De Emilia Que Es Mi Hija ¿No? Entonces En El Día 27 De Octubre De 76 Salió El Primer Ejemplar De La Revista Saúde Debate ¿No? En La Época Nosotros Cuando Empezamos A Militar En La Construcción Del Centro Brasileño Nos Nosotros Viajamos Mucho Por El Brasil ¿No? David Yo José Rubens Haciendo Contatos Por Todo El Brasil Con Grupos De Salud Grupos De Militantes Y En Poco Tiempo En Seis Meses Creo Teníamos Una Adhesión De Millares De Gente ¿No? No Solamente De Río Que Otro Sitio Que Tenía También Militancia Fuerte Como São Paulo Rio De Janeiro También Tenía Una Militancia Fuerte Entonces Como Sergio Aroca Y Su Grupo Pero Caminamos Por Todo Brasil Y Nuestro Recorrido Por El País Encontramos Muchos Grupos Muchos En Bahía En Pernambuco En Rio Grande Do Sul En Ceará En Todo Brasil Con La Propuesta De Juntarnos Para Producir La Revista Y Construir Núcleos Del Cebis Por El Brasil En Los Años 77 Teníamos 5000 Gente Que Se Afiliar En El Centro Y Era Una Enormidad Porque Empezamos A A Producir Una Visibilidad De Mucha Gente Que Trabajaban En Militancia Política En La Salud En La Medicina Preventiva En La Pediatría Social En La Salud Pública Y Cada Uno De Nosotros Trabajaba Mucho Con Movimientos Sociales En Las Provincias Distintas Pero No Teníamos Visibilidad Como Colectivo Entonces Con El Movimiento Producimos Una Visibilidad A Nosotros Mismos No Solamente A La Sociedad Pero A Nosotros Entonces Eras Muy Muy Enriquecedor Conocer Compañeros Del Norte Y Conocer Compañeros Del Sur De Un País Continental Como Nosotros Que Estaban Haciendo Militancia Política En La Salud Y Médicos Pero No Solamente Médicos ¿No? Cientistas Sociales Periodistas Distintos Tiempos ¿No? Y La Producción De Un Colectivo Tan Enorme Así Fue Una Producción Muy Muy Acumulativa En La Política En La Lucha Política Contra La Ditadura Porque Construimos Una Idea Común En Nuestra Diferenza Que Es Vital Es Vital Que Es O Que Hoy En Mi Mirada No Tenemos Más Después Hablo Un Poco Que Es Mi Mirada Crítica De Que O Que O En Brasil Pero Teníamos En La Época Un Colectivos Muy Distintos Que Venían De Experiencias Muy Distintas Con Diferencias Importantes ¿No? Nosotros Que Teníamos Una Mirada De La Educación Popular De Paulo Freire Y Con Una Otra Mirada Junta De Gramsci Encontramos Otros Compañeros Que Venían De La Experiencia Más Autoritaria Hasta Entonces Del Partido Comunista Y Con Otros Que Tenían Una Tradición Maoista China Juntaba Todos Y ¿Cómo Construir Con Tanta Distinción? No No es Fácil Pero Producimos Un Común Que Era Muy Rico Que La Diferenza Enriquecía Porque El problema Es Que Cuando No se Produce Un Común La Diferenza Amenaza Entonces Divide No Si Pelea Este Común Era En base A Definiciones De La Salud O Era Un Común Más En Función De La Oposición A La Dictadura No Creo Que Los Dos Era Un Común De Adentro Y Era Un Común De Afuera Hay Muchos Que No Tienen La Mima Mirada Que Yo Que Dicen Que Que Nos Unía Que Teníamos Inimigos Común Pero Yo Digo Que No Yo Digo Que Teníamos Inimigos Común Porque Teníamos Por Adentro Una Mirada Común Porque Para Mirar Inimigos Común Hay Que Tener Mirada Común Entonces Yo No Estoy De Acuerdo Con Muchos Compañeros Que Cuando Producen Su Memoria Dicen Así Yo No Digo Así Yo Hablo Que Para Construir Inimigos Hay Que Construir El Común Entre Nosotros Nosotros Entonces Hay Que Construir Nosotros Y Entonces Comprendo Que El Movimiento Sanitario Es Un Movimiento Que Produció Por Adentro Una Mirada Sobre La Salud Sobre La La Situación De La Importancia De La Lucha En La Salud Como Lucha Política Central Mira No Es Fácil Porque Yo Como Guerrillero No Comprendía Que La Lucha En La Salud Era Una Lucha Política La Lucha Política Yo Imaginaba Que Era En La Calle Con La Arma No Y La Otras Cosas No Eran Políticas No Yo Hablé Un Poco Pero Para Que Yo Y Ustedes Nos Juntemos Para Hacer Una Lucha Política En La Salud Como Trabajadores De Salud Tenemos Que Construir Una Concepción Común De Que La Prática En Salud Es Una Prática Política Y Podemos Tener Una Prática Más Conservadora Más Emancipadora Y Entonces Creo Que La Construcción De La Reforma Sanitaria Brasileña Tenía Una Construcción Común De Muchas Cosas Como Esta Por Adentro Y Que Nos Permitía Juntarnos Con Compañeros Que Venían De Otras Tradiciones Entonces Yo Era Un Militante En Los Barrios Operarios Obreros Yo Militaba En Los Barrios Obreros Con Colectivos Obreros Mucho En Mi Prática Sistemática Hay Otros Compañeros Que No Que Venían Solamente De La Universidad Como Juntábamos Teníamos Tradición Política Distintas Y Práticas Distintas Como Alimentar En La Diferencia Para Alimentarnos En La Diferencia Como Riqueza La Diferencia Como Riqueza Teníamos Que Construir Algo Que Es El Punto De Construcción Identitar Común Y Entonces Mi Manera De Comprender La Reforma Sanitaria Cuando Empezamos Es Mucho Así Que Es La Riqueza Que Producimos Sin Saber Del Encuentro Con El Otro Distinto Con Encuentro Del Otro Y Es Un Fenómeno Colectivo No No Tiene No Tiene Héroe No Tiene Un Líder Todos Nosotros Éramos Héroes Y Líderes Todos Que Atuábamos Los Que Son Más Conocidos Como Aroca Sergio En parte Yo Sergio Aroca En parte Yo Davi Uno Otro Que Son Más Conocidos Pero Todos Éramos Héroes Y Líderes Porque Todos Nosotros Construimos La Idea De Que Teníamos En Común Una Situación Muy Fuerte Y Es Interesante Porque Tiene Un Efecto Que Es También Una Otra Riqueza Que Es La Posibilidad De Nos Permitirmos A Nosotros Mismos Nos Alimentarnos De Referenciales Teóricos Muy Variables Entonces La Epidemiología Más Positiva Nos Interesaba Tanto 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 Cuanto Todas Las Otras Construcciones Eran Herramientas Entonces Tener una Mirada Teórica Distinta Del Otro No Era un Problema Y no Era una Pelea Era la Posibilidad De Construir Más Herramientas Sobre El Mundo Entonces Nos Alimentamos De Todas Las Ofertas Teóricas De Distintos Tipos De La Sociología Más Positiva De La Sociología Más Maxista De La Epidemiología De Distintos Tipos De La Tradición De La Medicina Social Mira Como García Mi Contato Con García Empieza Cuando Estoy En La Escuela Médica Con Cecilia Don Ángelo Que Nos Presenta Muchos Pensadores Entonces Esto Es Interesante Porque Hoy Distintas Miradas Teóricas Construyen Grupos Que Pelean En Brasil Perdemos El Común Hoy En Brasil Por Muchas Razones Políticas Institucionales Gobernamentales En Distintos Tipos Perdemos La Idea Central De Construcción El Proceso De Institucionalización Del Movimiento Sanitario Como Movimiento De Salud Colectiva En Brasil Tiene Un Problema Muy Serio De La Manera Como Yo Miro Que La Institucionalización Fue Un Proceso De Achicamiento Del Común De Nosotros Y Hoy En Brasil Es Posible Que A Cada Institución Universitaria Hay Hay un Grupo Ubicado Ahí Con Una Idea Que Él Es El Dueño De La Verdad Y Los Otros No Entonces Es Muy Común Que Hay Una Pelea Entre Los Grupos Que Se Ubican En Los Núcleos Académicos En Brasil Que Es Insano Hay Grupos Que Utilizan Sus Fuerzas Institucionales Para Destruir Otros Es Una Locura Nada Con Loco No Es Una Locura La Locura Es Eso Entonces Yo Tengo Una Mirada Que Hoy Hay Un Problema Hay Un Problema Muy Complicado Un Problema Complejo Que Que Es Un Problema Que La Disciplinarización De La Salud Colectiva Como Campo Teórico A Priori No Como Campo Teórico Herramienta A La Acción Pero Como Campo Teórico A Priori Es Un Problema Que Achica Las Experiencias De La Militancia En La Salud Nosotros Creo Que Caminamos Por Un Percurso Muy Semellante A Que Hacíamos Crítica Hacíamos La Crítica Que Los Otros Territorios Teóricos Eran Metafísicos Porque La Teoría Que Venía Y Después Del Mundo Era La Aplicación De La Teoría Hacíamos Hacíamos Una Crítica Brutal De Que La Teoría Y La Práctica No Se Apartan De Que La Teoría Es La Práctica De Que La Teoría Es Una Herramienta Que Los Conceptos Solo Nos Interesan Se Hacen Sentido En La Acción Pero Caímos En Una Mirada Que Es La Mirada De Que La Formación Del Territorio Disciplinar De La Salud Colectiva Hoy Es Un Campo Teórico Metafísico Que Se Construye Por Si Por Conceptos Verdaderos Por Metodologías Verdaderas Caímos En La Mima Situación Que Criticaba Que Criticábamos Y Usted Cómo Cree Que Puede Enriquecerse En Un Proceso De Institucionalización Para Que Eso No Suceda O Para Que No Sea Una Tendencia Tan Fuerte Esto De Entonces Yo Estaba Hablando Un Poco Ustedes Como Que Nosotros Hacemos Con Nuestro Grupo En La Universidad Y Después Voy Dejar Aquí Con Ustedes Un Texto Que Escribí Haciendo La Reflexión Más Detallada Más Más Con Reflexión Más Teórica También Yo Comprendo Así Yo Comprendo Que El Aprendizaje De Nuestro Movimiento De La Reforma Sanitaria Es 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 Vital Que Nosotros Comprendamos Que La Gran Aprendizaje Es Que Los Distintos Pensamientos Nos Interesan Como Composición Lo Que Yo Nombro La Caja De Herramienta De Saberes A A mí Me Interesan Todos Los Saberes Como Habla Foucault La Verdad No Es Un Territorio Específico Propio Solamente De Un Tipo De Saber Entonces La Ciencia Más Formal Que Promete La Verdad No Es La Única Construcción Discursiva De Un Regimen De Verdad Foucault Habla De Muchos Distintos Regimen De Verdad ¿No? Los Mitos De La Vida Cotidiana Son Verdad Nosotros Vivimos En Nuestra Existencia Mitos Sobre Nosotros Y Vivimos Como Verdad Y Producimos Vida O No Vida Con Saberes Entonces A mí Me Interesa Comprender Que La Salud Colectiva Podría Ser No Un Territorio Disciplinar Normativo De Ciertas Verdades Pero Una Caja De Hacienda Una Caja De Hacienda A donde Se Ponen Distintos Saberes Que Contribuyen Para La Acción Entonces El Saber Es Una Herramienta De La Acción Y No La Acción Un Despliegue Del Saber Esto A mí Es Un Aprendizaje De La Reforma Sanitaria De Los Aos Aos Hacíamos Así Sin Hacer La Teorización Hoy La Manera Como Yo Trabajo En Mis Espacios Institucionales Es Intentar Construir Esta Experiencia Juntar Gente Que Tiene Distintos Tipos De Saberes Y Junto Construir Una Caja De Jamienta Que Se Puede Poner Todos Los Regimes De Verdad Que Pueden Nos Interesar Yo Hago Mucho Trabajo Así Con Los Colectivos En Distintos Locales En Instituciones Académicas O Afuera En Los Movimientos Sociales O Junto Con Trabajadores En Los Servicios De Salud Esto Es Mi Manera De Trabajar Que Es Trabajar En La Construcción De Colectivos Que Se Enriquece Con La Diferenza Que Hay Adentro Y No Con Una Clonificación Teórica De Prática De Reglas De Normativas Hay Que Explorar La Diferenza Y La Riqueza De La Diferenza Y Los Distintos Regimes De Verdad Y Hablar Sobre Ellos Y El Sentido De Ellos En La Acción Entonces Yo Trabajo Mucho Así Y Trabajo Así También Dentro De La Academia Trabajo Así También En Mis Cursos De Postgrado En En Construcción De Tesis De Mis Alumnos Que Son Siempre Una Producción En El Colectivo A Donde La Mirada De Uno Siempre Es Muy Vital Para Para Que Estás Construyendo Mesmo Que Sea Una Mirada Que Viene De Otro Territorio De Saber Hacemos Investigación Haciendo Eso Una De Las Últimas Investigaciones Que Hicimos Fue Una Investigación Sobre El Nomadismo De Los Usuarios De Los Servicios Y Sus Teorías Entonces Mira Voy a dar Un pequeño Ejemplo Mira Uno De Los Estudios Que Hicimos Encontramos Una Familia En Que Tenía Un De Sus Miembros Psicótico Psicótico Importante Tan Importante Que Yo Nombro El De Loco Mucho Loco Loco Mucho Loco Es Un Psicótico Importante Porque A mi No Me Interesa Dar Un Diagnóstico No Un Esquizo Para No Interesa Es Un Loco Y Mucho Loco No Está Loco Que Enloquece A Nosotros Entonces Es Un Loco Mucho Loco Y Entonces Un Psicótico Y Nos Interesaba Comprender Cómo Él Producía Su Nomadismo Conocía Gente Conectaba Afuera De Los Servicios ¿No? Y Nos Encontramos Con Un Miembro De Su Familia Que Decía Que Él Empezó Con Su Manera Muy Loca Con Los Doce Años Cuando Tenía Doce Años Y Nos Nos Le Preguntamos ¿Por Qué? Y Él Decía Que Su Mamá La Mamá De Él Que Era Hermano Del Psicótico Decía Que Él Tenía Tido Había Había Tenido Una Queda Y Una Caída Una Caída Y Una Tancada Se Cabeza Y Que Entonces Empezó Así Su Comportamiento Mira A nosotros Poco Importa Si es Verdad O No Es Verdad A mí Pero Es Verdad A su Mamá A punto De En cuanto Su Mamá Era Viva Él Nunca Estuve Internado Tenía Tenía Explicación Que Permitía A ella Se Relacionar Con Ella Vivía Su Verdad Producía Relaciones Con Su Teoría Entonces Esta Es Una Una Situación Que Hablaba Fou Hay Distintos Regímen De Verdad Lo que A nosotros Interesa Es Si Vivimos O No La Verdad Si Vivimos La Verdad La Verdad Es Verdadera Entonces Esta Es La Imagen De La Caja De Jamienta ¿Comprende? La Caja De Jamienta Porque La Caja De Jamienta Se Alimenta De Distintas Construcciones De Verdad Incluso De Las Distintas Ciencias Porque No Hay Solamente Una De Las Distintas Ciencias Cuando Un Movimiento Pierde En Su Composición La Noción De Composición De Verdad El Movimiento Se Dogmatiza El Movimiento Se Achica Se Fragmente Y Pierde La Multitud Que Hay Adentro La Reforma Sanitana Brasileña Perdió La Multitud Hoy Es Un Movimiento Burocrático Es Un Movimiento De Pocos Es Un Movimiento De Líder Esto Es Una Pérdida ¿Comprende? Entonces Esa Esa La Manera Como Yo Conecto Mi Historia Con Mi Vivencia Hoy En El Presente Que Es La Manera Como Lo Con Si Manejo A partir Del Presente La Producción De Mi Memoria De Los 40 Años Que Estoy Hablando Que Son 40 Años Muy Intensos Pero Que Tienen Como Aprendizaje A mí O Que Estoy Intentando Mostrar A Ustedes Esta Es La Gran Aprendizaje Y Que A mí Me Parece Fundamental En El Momento Muy Actual Del Mundo Contemporáneo En Que El Proceso Capitalístico El Proceso Que Vivimos Hoy En De La Reforma Mundial Del Non Liberalismo Hasta Hoy Es Un Proceso En Que La Diferenza Es Una Menaza Y Entonces Es Muy Revolucionario Hoy Poner Como Idea Que La Diferenza Es Mi Enriquecimiento Es Revolucionario Entonces Hoy En El Mundo Construir Miradas Prácticas Relaciones Que Tiene Como Una Apuesta La Vinculación Vital De La Diferenza El Respecto De La Diferenza Y La Posibilidad De La Diferencia Del Otro Me Afectar De Una Manera Positiva Es Una Atitud Anticapitalista Y Es Vital Porque Es Una Atitud Anticapitalista En Todos Los Campos De Prácticas En La Salud En La Política En La Calle En Todos En En Los Grupos Más Chicos En Los Grupos Mayores Mira Que Nosotros Vivimos Hoy Una Sistemática En Que Está Creciendo Desarrollando Mucho Que Es La Práctica Muy Minifascista De Las Relaciones ¿No? Yo Digo Yo Hablo Que Que Hoy Es Muy Común El Encuentro Del Otro Como Una Amenaza Y La Autorización Que Hacemos De Una Violencia Como Relación ¿No? Que Es Que Yo Nombro Como La Práctica Del Minifascismo En El Cotidiano De La Vida Esto Es Que Nosotros Cuando Nos Vamos A Europa Sentimos En El Piel Cuando Caminamos Por La Calle En Nuestra Ciudad Sentimos Como Cuando Vamos En Una Cancha De Fútbol Sentimos Hay Una Relación Minifascista De Una Manera Muy Intensa Y Que Es La Práctica Minifascista La Práctica Minifascista Es El Diferente Es Inimigo Es Un Amenaza Es Inimigo Y Como Es Inimigo Yo Puedo Hacer Lo Que Quiero Matalo Por Ejemplo Entonces Es Muy Central Como Una Lucha Política Hacemos El Reves En El Cotidiano Del Trabajo En El Cotidiano De Las Relaciones En Las Luchas Sociales Es Muy Fundamental Que Construyamos Una Mirada Que La Construcción Conjunta Con El Otro Es Fundamental Para Que Nosotros Peleemos Contra Que Es El Capitalismo Contemporáneo Hoy En Todas Nuestras Prácticas Cotidianas En Todos Los Sitios En Todas Instituciones Familiares Y De Distintos Tipos Esto Es Un Aprendizaje Que A mí Es Fundamental Es La Manera Como Hoy Yo Miro Toda Mi Historia En La Salud Entonces Estoy Siempre Muy Atento A La Producción Teórica Pero Siempre Como Un Componente De Una Lucha Así Para Componer Las Cajas De herramientas Para Para Tener La Posibilidad De Comprender La Producción Del Otro Para Hacer Cambios Productivos Y Esto Es Esto Es Me Quede Pensando Cuando Usted Hacía El Relato De Cómo En El Campo De La Salud En El Espacio De La Salud Pudieron Ir Concluyendo Distintas Personas Con Las Trayectorias Previas En Ese Momento En La Universidad Que Estaba Cecilia Don Angelo Pensaba ¿Por qué Es Que En El Campo De La Salud En Brasil Se Pudo Dar Esta Confluencia Usted Rememoraba Cómo De Repente En La Universidad Como Ciudad Medicina Preventiva Este Posgrado Se Encontraron Distintas Personas Que Venían De Una Raiga Hambre De Izquierda Todos Ahí Con Dicitas Trayectorias ¿Por qué Se Pudo Dar En El Campo De La Salud Y No En Otro Porque La Salud Terminó Siendo Un Espacio De Cumulación Creo Que No Sabemos Es Una Noción Es Muy Difícil Porque Hoy Yo Tengo Una Concepción De Historia Muy Distinta De Excesos De Las Etapas Hoy No Tengo Más Una Mirada Así Tan 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 Fuerte No Marx Es Importante Es Un Componente Su Pensamiento Es Un Componente Vital En Mi Caja De Jamenta Pero No Es Mi Referencial Teórico Yo No Necesito De Referencial Teórico Así Pero Que Imagino Imagino Que Hay Acontecimientos En Ciertas Situaciones Que Nosotros No Tenemos Explicaciones Muy Lineares Muy Buenas No Mira Que Yo Hablé Una Parte Aquí Que Yo Tuve Una Suerte De Encontrar Muchos Compañeros En Un Curso De Formación En Salud Pública Es Bien La Suerte Es Componente Si Es Un Acontecimiento Suerte Es La Manera De Decir Que Hay Un Acontecimiento Que No Estaba Determinado Pero Ocorrió Y Tuve Una Importancia Entonces Uno Construye Explicaciones Retrospectivamente Después Pero No Venía Determinado Si Disrumpe Digamos Si Yo No Sabría Explicar Porque En la Salud Nosotros Tuvimos La Posibilidad De Juntar Tanta Gente Pero Ocorrió Ocorrió De Una Manera Muy Distinta De Otros Agrupamentos Profesionales Por Ejemplo Muy Distinta La Presencia De Nosotros En La Salud No Era Solamente En La Salud Hay Muchos Otros Grupos También Pero Que No Tuvieron Tanta Visibilidad Hay Un Fenómeno Social Que Es La Medicalización De La Vida Entonces También Hay Que Comprender Que Procesos En La Salud Tiene Una Visibilidad Más Fuerte Más Fuerte Entonces Si Educadores Docentes Estaban Haciendo Cosas Muy Semellantes No Tenían Tanta Visibilidad Para Producir Una Visibilidad Pero Nosotros De La Salud Teníamos Mucha Visibilidad Hasta Hoy Tenemos Cuando Hacemos Una Cosa En El Campo De La Salud La Media Da Una Conotación De Publicidad Muy Fuerte Pero Yo No No Sabría Explicar Y Esto Que Usted Mencionaba Que Se Fue Perdiendo Esta Diversidad Y Esta Capacidad De Construir A Partir De La Diversidad En Relación A Estos Procesos De Institucionalización Cómo Digamos Cómo Jugó Ahí Las Políticas De Salud Digamos Cómo Es Esa Relación Cuando La Reforma Se Convierte En Política Digamos O Pasan También Al Plano De Políticas De Salud Políticas Gubernamentales Sí Yo Soy Uno De Los Que Tiene Una Mirada Muy Crítica De Cuánto Mismo Que De Nuestra Lucha Se Institucionalizó O No Claro Sí Yo Creo Que No Es Tanto Yo Escrebí Está En Portugués Después Puedo Mandar A Ustedes Una Conferencia Y Un Congreso Brasileño Que Hubo A Unos Cuatro Meses Y Yo Tengo El Texto Todo Que Es La Reflexión De De La No Institucionalización O Que O Que O Que O O O Ocurre Hoy En La Conformación De La Política Pública En El Campo De La Salud Con Los Dirigentes Que Vienen Del Movimiento Sanitario Pero O Que Está Construyendo De Mi Manera Es Una Destrucción Del Sistema Único Como Ideal Como Ideal Hoy El Fenómeno De La Organización De La Práctica De Salud En Brasil Es Muy Privatista El Núcleo Central De La Construcción De Los Servicios Y De Las Redes Servicios Están En Las Manos De Los Setores Privados Mismo En El Territorio Del Sistema Único De Salud Y Yo Hago Una Reflexión Que Nosotros Intentamos Intentamos Mucho Pero La Reforma Necesaria Social Para Producir Los Ideales Que Teníamos La Reforma Social Es Mucho Más Profunda De Lo Que Hicimos O Lo Que Conseguimos Hacer ¿No? El Sistema Único De Salud Es Una Apuesta De Que La Salud Es Es Derecho Pero Es Más Que Eso Es Es Una Apuesta Yo Escribo En Mi Artículo La Apuesta Central Es Que La 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 Vida De Cualquier Uno Es Fundamental Mira Mira En Un País Como Brasil Que Hasta Poco Teníamos Esclavos Tenemos Una Miseria Enorme Entonces La Apuesta Central Del SUS Es Así Su Vida Su Vida Mi Vida Y La Vida De Cualquier Un Es Un Patrimonio Social Esta Es La Apuesta Mira Construir Una Apuesta Que La Vida De Cualquier Uno Es Fundamental Es Cambiar Las Práticas Que Hoy Hay En Brasil De Aprisionamento De Los Usuarios De Crack En Las Calles De La Manera Como Están Haciendo Hoy La Manera Como Están Haciendo Muchos De Las Práticas Con Los Usuarios De Crack Es Con La Policía Como Parte De La Política De Salud Mira Cómo Es Entonces Hay Detalles Que A mí Me Me Inquietan Mucho Como Ruidos De Que Hay Quiebres En La Noción Central De Nuestra Apuesta ¿No? Apuesta Del Sistema Único No Es Tener Un Servicio De Urgencia Emergencia O Tener No La Apuesta Es Todas Las Vidas Son Fundamentales De 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 Que Viven En La Calle Y Los Que No Viven En La Calle De Los Que Trabajan Y De Los Que No Trabajan Esta Es La Idea De Muchos Años Atrás Cuando Miramos La Construcción Yo Miro Que En Los Años No Vienta Tuvimos Experiencias Muy Ricas De Lucha En La Construcción Los Años No Vienta Fueron Años Interesantes De Se Mirar Nuestra Experiencia En Muchas Ciudad Grandes Ciudad Entonces Podría Hablar Que Experiencias Como Grandes Capitales De Provincias Como Belo Horizonte Que Tenía Dos Millones Y Pico De Gente San Pablo Con Diez Teníamos Tuvimos Experiencia En Salvador Tuvimos Experiencia En Ceará Porto Alegre Tuvimos Muchas Gran Ciudad Con Con Experiencias Interesantes Y En Los Años Noventa Hicimos Ejercicio De Construcción De Aparatos De Servicios Perseguiendo La Idea Central De Que Todas Las Vidas Son Fundamentales Cuando Termina Los Años 90 Y Empieza Los Años 2000 En Mi Mirada Hay Una Un Cambio Un Cambio En Los Equilibrios Es Cuando Se Profundiza La Reforma Neoliberal De Una Manera Brutal El Neoliberalismo En Brasil Distinto De Acá Pero Es Muy Viterioso Muy Vitorioso Nosotros Tuvimos Un Presidente Como Fernando Enrique Cardoso Que Hizo Una Reforma Neoliberal Silenciosa De Una Manera Muy Silenciosa No Era Como Menem No Como Color Que Sacamos De Allá No Muy Silenciosa Una Reforma Que Cuando No Se Escuchaba El Juido Pero Sigue Cambiando Las Práticas De Una Manera Brutal Los Años 2000 En Mi Mirada Es La Derrota De Nuestros Movimientos De La Democracia Más Amplia De La Lucha De Los Años 80 90 Y Hay Una Pérdida De Espacio Mismo Con Lula Después En 2004 Nosotros No Cambiamos Al Reves La Privatización En La Salud Profundiza Con Lula Profundiza Con Lula Hay Una Privatización Fortísima Con Lula Hoy Hay Muchos Más Brasileños Que Tienen Plan De Salud Son Más De 60 Millones Más De 60 Millones De Brasileños Tienen Plan De Salud Y Cuando Terminar El Gobierno Dilma Van A Ser 100 Millones Porque Está Incentivando La Compra De Plan De Salud Como Alternativa El Brasileño Hoy Sueña En Tener Un Plan De Salud Los Obreros Todos Sueñan Entonces Una DJ En El Pior Territorio Que Es El Territorio Simbólico Eso No Es Pesimismo Es Una Problematización De Mi Parte Por Eso Que Yo Estaba Hablando Que Es La Lucha Que La Vida De Todos Es Fundamental La Diferenza Es Tan Fundamental Que Todas Las Vidas Son Fundamentales Esta Es Una Lucha Muy De En El Mundo Actual Mucho Mucho En Todos Los Territorios En Los Países Árabes Es Así La Diferenza Es Crimen En Europa Hoy Mira España Mira El Discurso De Sarkozy En Francia En La Elección Anti Inmigrante De Criminalizar Os No Franceses Eso es